¿Qué me da? Yo no sé lo que me da, qué me da, qué me da. Amigos nuestros, señoras y señores, bienvenidos a su programa internacional. ¡Órale, primo! Desde la ciudad de Monterrey, para México y los Estados Unidos, les damos la bienvenida. Les habla Jesús Soltero, esperamos que la pasen bien. Y con la energía, mis amigos, que ya es costumbre en este programa que reúne a los jóvenes de México y los Estados Unidos, desde aquí les enviamos nuestro corazón, nuestro agradecimiento para este programa. Y tenemos hoy a uno de los supergrupos muy queridos por todos ustedes, ¡La Sombra! Sí, amigos, y vamos a iniciar con esta canción que nos presenta Tommy Guerrero y La Sombra, ¡El Sanso! ¡Cuidado con el Sanso! Pero de don Diego es de Sancho, pues todos dicen que bajo del rancho, pero de don Diego es de Sancho, pues todos dicen que bajo del rancho, dicen que usa bota y sombrero, pero caramba será vaquero, dicen que usa bota y sombrero, pero caramba será ranchero. Bota colorada, son de verde, saco amarillo, que parece goleosillo, de sombrero negro, con red de plata, pero si los pescan no van a tirar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a pegar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Pobre Reinalda, la de la minipalda, dice que a Sancho le la daba a la espalda, pero muy sola no se quedó, porque Sancho pegó y corrió, María Cantu, la del santo. Dice que Sancho le robó su juventud, María Cantu, la del santo. La chupa no es de las once, eres tú. Y todas las cintas de dos milimón, y a todos se lo saben que son un montón, y se las trae Sancho con un cordón, y ya se lo reparten y no va a empezar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a dejar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a buscar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a buscar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a buscar, por un calzo te van a buscar. Cuídate, Sancho, te van a buscar, por un calzo te van a buscar, por un calzo te van a buscar. Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional. El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la Honda Grupera Jesús Soltero